¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Enganche Futbolero, una vez más con toda la información del fútbol colombiano. Queremos que nos apoyen y se suscriban y activen la campanita. Queremos cumplir la meta de los 10.000 suscriptores, así que si nos ayudan lo lograremos muy pronto. Rodrigo Ureña, el jugador que podría regresar a la América de Cali, pues termina contrato en diciembre del 2022 y hasta el momento está totalmente descartada su renovación. Las directivas de la América de Cali y el representante de Ureña ya han iniciado conversaciones para agilizar y empezar a hablar lo que sería el fichaje de este jugador para que regrese al equipo escarlata. ¿Qué opinan los hinchas? ¿Están a favor o en contra de este regreso de este volante que para mí es de buena calidad? Deja tu opinión aquí en la bandejita de comentarios sobre el fichaje de la América de Cali por Rodrigo Ureña. Ahora vamos con Atlético Nacional, donde hay polémica en las últimas horas. Daniel Mantilla y la opción de compra por el jugador se le vence a las directivas de Nacional este 30 de octubre de 2022. Hasta el momento las directivas no se han manifestado ni han hecho uso de la opción de compra, entonces el jugador podría salir. El Junior y el América de Cali están interesados en el jugador. ¿Qué opinan los hinchas? ¿Mantilla debería seguir? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Por favor. ¡Alto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.